730 mil pesos el departamento que está en planta baja 705 mil pesos el departamento que es planta media y 720 mil pesos el de planta alta sin root garden estamos enseñando su residencial esta vez nos acompaña mi buen amigo irvin lima con root garden planta baja tiene un costo de 800 mil pesos planta media tiene un costo de 680 mil y planta alta tiene un costo de 795 mil pesos vamos a conocer las distribuciones vamos a conocer la decoración y vamos a conocer todo acerca de los departamentos uno la ubicación estamos ubicados en el diseño residencial nos ubicamos al sur de la ciudad de pachuca estamos a 45 mil metros de ciudad de méxico y dentro del fraccionamiento vas a contar con amenidades exclusivas como un salón de eventos sociales o cantar actiles un área de terraza hacha de pasos un típico una zona de aire libre una zona de mascotas para que tengan una zona igual exclusiva para ellos y adicional pues bueno vas a tener todas las vialidades de concreto hidráulico vale los departamentos cuentan con un con un área de estacionamiento para cada departamento la torre cuenta con seis departamentos los cuales van a contar con planta baja planta media y planta como les comentaba tiene espacio para un estacionamiento y vamos a conocer la distancia recuerda que estamos aquí en señor residencial la verdad estos departamentos están súper bien a un costo súper bajo aquí tenemos lo que es el primer departamento que es planta baja aquí tenemos el espacio del área de la estancia donde va a caber una sala tres piezas tenemos el espacio para lo que es nuestra cocina pegado a nuestro comedor chequen como lo amueblamos para que vean los espacios de los muebles que les caben la verdad está súper bien tenemos un baño completo para este departamento queramos que este departamento sin root garden te va a salir en 730 mil pesos con root garden te va a salir en cuanto amigo en 800 mil pesos en el costo del departamento con root garden vamos a pasar a conocer lo que es una de las recámaras tenemos el espacio para una cama matrimonial y también tenemos el espacio para el closet en aquí le pusieron lo que es una individual y al lado lo que es un buró esta recámara también tiene acceso a lo que es el patio trasero en nuestro patio trasero tenemos muy buen espacio para colocar lo que son unas sillitas y también vamos a tener el lugar donde va a ser el patio de servicio aquí tenemos ya las conexiones para nuestro lavadero nuestra lavadora para nuestro boiler y también da acceso a lo que es el área de cocina este departamento nos quedamos que 800 mil pesos con root garden 730 mil pesos sin root garden este es el departamento en planta baja vamos a pasar a conocer el departamento en planta en la que va a escalar vamos a conocer departamento planta media en el departamento planta media lo único que perderíamos sería el espacio en la parte de atrás recuerda que es un lugar en el departamento planta media tiene un costo de 700 mil pesos y con roof garden tiene un costo de 780 mil pesos la verdad es que es una excelente opción de inversión aquí es otra diferente decoración sala comedor cocina la verdad es que son de muy buen tamaño y lo que me gusta mucho en los departamentos es que vas a contar con este cuartito de lavado que viene techado y cuenta con iluminación y ventilación en este caso pues bueno para que pues tu ropa se seque lo más rápido posible y vamos a conocer las habitaciones las habitaciones en este departamento se adecuaron por si tú eres un empleado o eres una persona que trabaja desde casa trabajar desde casa ya se volvió algo novedoso algo de la actualidad entonces vas a poder tener tu recámara y mira cómo puedes decorar esto como tu oficina con una increíble vista en la parte de atrás y bueno tu habitación lo que me gusta muchísimo igual de esta recámara es que cuentas con un espacio para el closet entonces vas a contar con una habitación la verdad bastante bastante amplia vas a tener dos recámaras sala comedor cocina tu cuarto de lavado y adicional vas a contar también con un baño completo este baño completo es de muy buen tamaño vas a contar con tu lavabo vas a contar con tu taza y vas a contar con todo el espacio de la regadera ¿qué te pareció departamento planta media? la verdad es que son departamentos muy buenos para inversión si lo quieres para inversión pues lo puedes rentar si lo quieres para vivir esta es una zona la verdad bastante segura tenemos seguridad las 24 horas y bueno todas las habilidades que ya te comentamos vamos a conocer el departamento planta media y me gustaría saber tus opiniones abajo en los comentarios bueno ahorita estamos en señor residencial vamos a platicar un poquito de las preguntas que siempre nos hacen nuestros clientes que son las más comunes por ejemplo nuestros clientes siempre nos están preguntando cuánto cobran de la cuota de mantenimiento aquí en señeros ok aquí en señeros en la cuota de mantenimiento es de 500 pesos estos 500 pesos va incluido todo el mantenimiento de las verdes todo el mantenimiento de amenidades que es el salón de alimentos sociales juegos infantiles área de pezón en tu cancha de paso sintético el pago de los guardias de seguridad entonces la verdad es que es una cuota de mantenimiento bastante buena y esta cuota de mantenimiento va a ser como para casas como para departamentos entonces digo la verdad es que es una zona con muchísima plusvalía y lo vas a ver cuando vengan a visitarnos también otra de las preguntas muy comunes ya que este ahora sí que en la actualidad ya todo el mundo trabajamos desde casa y necesitamos un buen internet que de internet llega aquí al señor residencial aquí llega el internet de telmex aquí tenemos teléfonos de méxico todos los todos los ductos que tenemos son de fibra óptica entonces bueno pues vas a tener telmex desde el momento que se te entregue a tu casa vas a poder hacer tu contrato y bueno la fibra óptica recordemos que desde 50 migas vas a poder estar navegando a muy muy buena velocidad también otra de las preguntas que nos hacen mucho nuestros clientes es que tanta escasez hay de agua aquí en este fraccionamiento ok aquí señor residencial está ubicado prácticamente la entrada de pachuca pero es el municipio de cempoala aquí los días que vamos a tener agua va a ser lunes miércoles jueves sábado y domingo entonces vas a tener prácticamente agua todos los días porque martes y jueves no vamos a tener agua porque porque tenemos un pozo este pozo es exclusivamente de señor residencial y los días martes y jueves martes y viernes perdón son los días que le damos mantenimiento a este pozo pero digo tú en la posibilidad de comprar tu casa vas a poder realizar una cisterna y esta cisterna va a poder ser de 5 8 10 mil litros obviamente lo que le recomendamos es que se la haga para que pues para que en el futuro no tengamos esa escasez de agua pues vamos a seguir conociendo estamos en señor residencial vamos a seguir mostrándote todos los modelos de aquí gracias pues vamos a pasar a conocer lo que es el tercer nivel este departamento ya te va a salir en 795 mil pesos con root garden y sin root garden te va a salir en 720 mil pesos tenemos los mismos espacios el área de la estancia donde te va a caer tu sala tenemos unido lo que es el espacio del comedor con la cocina y tenemos también lo que es un baño completo recuerda que estamos en señor residencial departamentos a un superprecio tenemos las mismas dos recámaras donde te cabe te comentaba que una cama matrimonial una cama queen y todavía tienes el espacio para lo que es tu closet pero chécate ahorita para todo lo que son los cuartos minimalistas se está haciendo este tipo de closet le llaman closet cabecero es esto te va a ahorrar mucho espacio y en este tipo de habitaciones pues te queda súper padrísimo y a este y te cabe todo sin ningún problema vamos a pasar a conocer la segunda habitación aquí tenemos también una cama matrimonial al lado un buró o sea que sin problema te cabría una queen y también tiene el espacio para lo que es tu closet ahora sí vamos a pasar a conocer lo que sería el área del root garden pues adelante vamos a pasar a conocer lo que es el área del root garden tenemos muy buen espacio aquí en el root garden tenemos el espacio para una sala para un comedor y tenemos lo que es el área de nuestra parrilla también ya viene con esta pérgola y tenemos medio baño para visitas exacto este departamento se te entrega con un piso antiderrapante de 30 por 30 se te entrega con un medio baño tienes tu W tienes tu taza digo esto para que yo para que tus visitas te lo estén bacano a tu departamento esta es una ventaja bastante importante adicional vas a contar con esta barra si eres adicto a las carnes asadas pues bueno la verdad es que este espacio lo vas a aprovechar bastante tienes un muy buen espacio para que estés con tus amigos para que estés con tu familia y aparte vas a tener como te comentaba tu pérgola iluminación exterior y adicional vas a contar pues para conexiones para que puedas poner tu bocina o para que puedas poner algunas pues otras otras cosas para cargar tu teléfono como te comentaba marquito tienes el área de tu sofá y bueno que te parecieron los está padrísimo amigo muy 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 bonitos y a un super precio nada más una preguntita amigo por ejemplo este departamento lo ocupan los tres departamentos que están hacia abajo es el roof garden perdón así este roof garden como lo piden o como como se administra ok dentro de la privada donde se encuentran los departamentos es una privada tú vas a contar únicamente con pocas torres que van a contar con roof garden y así como lo comentabas marco tú al comprar tu departamento con roof garden vas a tener la autoridad que únicamente compartimos entre tres vecinos es decir vas a tener dos roof garden uno del lado derecho y uno del lado izquierdo de la torre entonces únicamente lo vas a compartir con los vecinos de tu lado y bueno esto va a ser con una administración que ya se va a hacer a futuro para que tú puedas en este caso pues hacer uso del roof garden pues si quieres conocer estos departamentos ya sabes lo que tienes que hacer antes te recordamos los precios entonces estamos estamos platicando que tenemos los departamentos sin roof garden que planta baja te va a salir en 730 mil pesos planta media 705 mil pesos y 720 mil pesos la planta alta y con roof garden tú vas a poder comprar los departamentos planta baja desde 800 mil pesos planta media desde 780 mil y planta alta de 795 mil pesos entonces ya sabes lo que tienes que hacer si quieres conocer estos departamentos tienes que marcar al teléfono que te aparece aquí abajo o echarnos un mensajito o también nos puedes encontrar en lo que son nuestras redes sociales recuerda que estamos para servirte esta vez nos estuvimos en compañía de mi buen amigo Irving Lima ya saben su servidor Marco Antonio Rubalcaba esperamos su llamadita su mensajito y nos vemos pronto a ver si ya te la prendiste carita triste carita feliz y así nos vemos el día de tu cita nos vemos